Son siete los candidatos al gobierno de Jalisco registrados de manera oficial, entre ellos una mujer, pero hay una lista de al menos seis de ellos a los que habría que reconocerles bajas posibilidades. Cinco traen una tendencia de votación por debajo del 7%, según los números ofrecidos en las más recientes encuestas. Algunos son totalmente desconocidos por la población, como es el caso de la candidata del PANAL, Marta Rosa Araiza. Para ser claros, solo tres de todos ellos podrían dar el brinco y meterse verdaderamente a la disputa por la gubernatura. Y esa lista la encabeza Miguel Castro Reynoso, del PRI, Carlos Lomelín, de Elena, y si acaso Miguel Ángel Martínez, del Partido Acción Nacional. Enrique Alfaro, candidato de MC, se presume hasta ahora como el candidato a vencer, con una distancia de más de 30 puntos en su favor, pero en un escenario en donde nada le garantiza la posibilidad de mantener ese registro.